Papi, sigue la página más dura de YouTube, Molusco TV. Yo soy el Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV. Gracias por verme todo el tiempo. Vamos rumbo a los 600 mil suscriptores. Gracias por estar ahí. Recuerda que todo mi contenido está en todas las plataformas podcast. Pones el Molusco en la que tú prefieras. Ahí voy a estar todo mi contenido. Podcast durísimo. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Molusco TV. Activa la campanita. Dale like a mi canal. Y estoy regalando 100 dólares semanales. ¿Qué tienes que hacer? Usted comenta aquí. Usted le da like a este contenido. Y ya usted está participando. Bien importante que en los comentarios pongas tu cuenta de Instagram. Que de ganar, por ahí es que me voy a estar comunicando contigo. Siguiente invitada. Esto no trata de música urbana. Trata de música, pero no urbana. Aunque fíjate, yo creo que ella ha hecho sus cosas urbanas. Pero vamos a estar hablando de una de las, yo creo, de las figuras puertorriqueñas. Aunque se siente un poco mexicano porque vive en México. Ella es puertorriqueña. Y hay mucho de qué hablar. O sea, yo no he tenido, yo nunca he visto una entrevista de ella donde ella esté en tono tranquilo. Donde podamos intercambiar palabras y que ella se sienta cómoda con una, con una entrevista. Vamos a ver si lo podemos lograr en el día de hoy. Yo creo que ese es el verdadero challenge. Ella ha tenido muchas altas y muchas bajas dentro de su vida. Y vamos a hablar de todo eso. De entrada le agradezco que me haya dado la oportunidad a mí a poder entrevistarla. Aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV y en todas mis plataformas digitales. Aquí está nada más y nada menos. La conecto. Ella es Noelia. ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien. ¿Y tú, Molusco? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que tú también estés bien. Gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Gracias a ti. No, no. Gracias a nosotros. Habíamos planificado como que tú me iba a viajar para México y allá íbamos a hacer. Eso fue antes de la pandemia y nunca se pudo concretar esa entrevista. Sí, sí, sí. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No, no, vamos a hacerlo pronto. Y que también me puedas enseñar todas las cosas que estás haciendo. Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo vive Noelia? ¿De qué vive Noelia? Porque en esta zona de, por lo menos Puerto Rico, hay muchas zonas de América Latina. Muchos lugares que musicalmente tú no has sonado. O por lo menos lo que ellos entienden hoy día con la era digital es distinto. Uno sigue sonando por Spotify, por YouTube, por Apple Music. Pero, ¿de qué vive Noelia? ¿De qué vive Noelia? De la malla, del aire, de la felicidad y el amor. No, pues mi música ha seguido sonando en todos los demás países del mundo entero. Gracias a Dios en Europa y pues en toda esa transición que hubo con la tecnología y el internet y todo, pues mi música ha seguido, nunca ha parado. A pesar de que, pues, en Puerto Rico dejé de sonar, hace muchísimos años atrás, en los demás países sí, mi música sigue sonando. Tengo muchos clásicos y tengo música nueva, hice música en inglés, hice música dance, electrónica, he pasado de un terreno a otro musical. Pero nunca reggaetón, nunca, nunca, o sea, menos después de aquella, de aquella horrible, horrible, se recordarán experiencia manipulada por la disquera, pues, para sacarme de la disquera en aquel momento. Pero, no, estoy feliz. He empezado a hacer muchas cosas en el mundo de los negocios. Comencé con Noelis Shoes, que es mi línea de lencería, luego de leggings, toda la ropa que es para salir de noche, sentirse sexy, ir a los clubes. De ahí pasé a hacer otros negocios también. Ahora con lo de Protecom, estamos trabajando con todo lo que son los acrílicos de protección y la gran idea, pues, que estamos diseñando, ya terminamos de diseñar, ya estamos fabricando, el Sanica, que es la cápsula de sanitación, el Sanitizer Capsule. Y, pues, eso ha sido grandioso, grandioso, un gran logro que estamos a punto ya de lanzar. O sea, que vas a lanzar un Sanitizer, o sea, ahora con esto del COVID. No, no, es una cápsula, es una cápsula en la que ahora durante la pandemia, pues, entras a la cápsula, la cápsula te va marcando con luces, si tienes fiebre, si tienes COVID. Y también a cada persona, antes de entrar al lugar donde tengas la cápsula, te tira todos los sprays para que sales de la cápsula y estás completamente libre de ningún tipo de bacteria del COVID. O sea, pero, pero que una cápsula donde yo, o sea, donde yo me puedo meter, o sea, un tipo como yo que soy así gordito o qué, pues, o sea, o hay de diferencia. Sí, todos. No, sí, sí, es bastante grande, o sea, para una persona como yo, queda un montón de espacio, de verdad. O sea, entonces, entras y se cierra, lo voy a mandar la imagen, tiene luces que te va guiando a decirte, ok, si tienes fiebre, si pasa o no pasas, para poder entrar al lugar donde esté la cápsula. Luego de eso también, te va a tirar un spray de una serie de sanitizing, así como si fuera purel en las manos, pero en todo tu cuerpo. Y va a matar toda la bacteria, todos los germs, todo lo que tiene que ver con el COVID y pues con cualquier otra cosa. Y pues para este momento de la pandemia es lo más que se necesita. No, definitivamente, hay que buscar muchas opciones, uno se pasa buscando en las diferentes páginas en Amazon, en diferentes lugares, opciones para tratar de combatir el COVID, eso se puede, vemos que entonces. Esto es para los lugares como, para que no pare la economía, tú tienes, cada lugar puede tener esa cápsula, porque eso de la pistolita de la fiebre, eso no funciona realmente, es falso. Entonces, entras a la cápsula, pasas la prueba de que si tienes fiebre o no, te echa todo eso encima, ¿no? Obviamente hay que seguir usando la máscara, hay que seguirte lavando las manos, pero eso provee que podamos continuar con los lugares abiertos, funcionando. Cuando la gente va a entrar a la cápsula, sale de la cápsula completamente limpio de cualquier tipo de, para contagiar a otras personas, no puede contagiar más nadie luego de salir de la cápsula. No suena nada mal esa idea, suena súper cool. Espero que tengas éxito en eso. ¿La estás sacando tú sola o con un grupo de accionistas o tú solita? Es mi empresa que se llama, mi empresa que se llama Protecon, que la empecé con lo de los acrílicos, que son los acrílicos que se hacen pues para dividir, el acrílico que se hace para dividir la barrera anticontagio, ¿no? Sea para los taxistas, Uber, los dentistas, los comercios, los negocios, las tiendas, lo que sea. Luego de eso, se me ocurrió esta idea, hablé con los ingenieros de mi empresa y dije, ¿esto es una locura o esto se puede hacer? ¿Se puede llevar a cabo? Porque no sabía si era una locura, si se podía llevar a cabo. Y pues resultó que sí, que mi invento sí funcionó, que sí funcionó y que ahora estamos haciendo ya las primeras 10 sánicas y pues ya estamos a punto de comenzar. Espectacular, este espectacular. Obviamente dale like ahora mismo acá a mi canal de YouTube, activa la campanita, a todos, obviamente comparte este contenido. Estoy acá con Noelia. ¿Hace cuánto tú no tienes una entrevista en Puerto Rico donde te sientes cómoda con alguien o nunca la has tenido? Nunca. Nunca. Esa es la primera vez. Esta es la primera entrevista tuya. Esa es porque es la primera vez. Siempre, bueno, yo te he visto en entrevistas, pero es que te cogen, que llegaste a este lugar y llegan los camarógrafos y te cogen así para hacerte preguntas que te encojonan. Porque la gran mayoría de las preguntas me hacen. Con todas las malas intenciones. Es que... No, yo tú sabes cómo es allá conmigo desde que empecé mi carrera. Pero, bueno, al principio de mi carrera sí fueron muchas personas muy solidarias. La verdad no me puedo quejar. Al principio todo Puerto Rico me apoyó. Y luego pues ya sabes lo que pasó. No hay que repetir la historia, pero ahora de verdad que esta es la primera vez que me siento tan relajada. Porque pues en aquel entonces, aunque me estaban apoyando, yo estaba comenzando frente a una gran guerra y con mucha tensión, consciente de a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Ahora ya soy madura, ha pasado mucho tiempo y ahora sí me puedo disfrutar de esta entrevista contigo. ¿Qué edad tienes ahora, Noelia? Eso no se pregunta la mujer. No sé, ¿cuánto tú me respondes? También te he olvidado mi edad. Bueno, yo no, yo no, yo, yo creo que eres como de contemporánea conmigo. Tú debes ser un poco menor que yo, yo tengo 40 años. Yo te digo que... No, yo tengo 40. ¿Ah? Tengo 40. ¿Tienes 40? Sí. Es la primera vez que contesto eso en una entrevista. No me gusta decir mi edad, pero sí tengo 40. 40 años. Bueno, no, eso no está nada malo. Yo creo que uno debe estar orgulloso de la edad. Lo que sí es que después de cierta edad, yo dije, ya yo no voy a estar pendiente a cuántos años cumplo porque yo me siento de cierta forma y no empata con estos números. Y eso te mantiene joven y eso no es lo importante. Lo importante es cómo te sientas por dentro. ¿A qué edad te fuiste de Puerto Rico? O sea, ¿hace cuántos años te fuiste de Puerto Rico? En el 2004. 2004. De más está decir que sabemos las razones por las cuales te largaste del país. Sí. Fue un año... Horrible. Difícil, pero antes de llegar ahí a la parte de la entrevista, vamos a hablar de cómo realmente surgió que ese primer disco que tú sacaste, que aquí en Puerto Rico fue un palo, que yo recuerdo haber sonado. Cuando yo trabajaba en radio, apenas estaba comenzando la canción Tú. Yo creo que una de las canciones que más la gente conoce tuya, que no las conozca la nueva generación, pueden buscarla en YouTube. Una canción que Noelia pegó increíblemente. Que se llama Tú. Yo soy Candela. Yo soy Candela. Soy una llamada. ¿Viste que yo me acuerdo? No soy ningún pendejo, nada. Soy un pendejo, pero me acuerdo de tu canción. ¿Cómo surgió lo de ese disco? O sea, la historia de ese disco, ¿cómo surge? Todo el mundo sabe que tu mamá es una gran cantante puertorriqueña. Tendrás tus bichos con ella, pero es una gran cantante. La historia está ahí. Claro. Es una... ¿Sabes? Cuando te escucho Yolandita Monge, la realidad del caso es que es una cantante brava, brava. Es una cantante brava. Obviamente, tú sacas el talento de cantar también como tu madre. ¿Y tú realmente querías cantar? ¿O es que te obligan a cantar? No, por supuesto que no. Yo empiezo haciendo algo que ellos no querían que yo hiciera. Entonces, no te sabes la historia bien. Cuando yo te dije ahorita que cuando comienzo mi carrera, todo puertorriqueño me estaba apoyando, que yo sabía bajo mucha tensión a lo que yo me estaba avecinando y me estaba tirando encima la guerra con ellos, porque ellos de ninguna manera querían que yo me lanzara como cantante. Ok, ok. Tienes toda razón. No me sé tu historia completa. Y hasta donde tú quieras contar, me voy a enterar y me vas a compartir. Pues sí, es algo que sabemos todos los puertorriqueños del espectáculo, que pues yo empiezo solita. Yo mando unos demos a capela a las disqueras mexicanas. A las disqueras americanas no, porque sabía lo que podía pasar. Pero sí, yo quería entrar a una disquera mexicana. Me dijeron que sí a todas las americanas, pero yo no quería esa prerrogativa con la que estaba manejando el asunto de como de venganza contra ya sabes quién. Y entonces yo quería empezar mi propio rumbo sola, por mí misma, sin que fuera porque era la hija de esta persona ni nada de eso. Y nada, me firma Fono Visa y empieza mi carrera. En el lanzamiento el presidente de esta disquera insistió con toda su fuerza, porque yo no quería, que yo hiciera la famosa primera conferencia de prensa mucho antes de que saliera el disco, mucho antes de tener el disco listo, para crear una expectativa. Obviamente se me vinieron encima los que estaban en contra o a favor del otro lado. Parece absurdo contar esta historia, es como surreal, pero así fue. Y muchos otros del lado mío, canté a capela una canción, todo el mundo después dijo en los periódicos que me los echan el bolsillo, qué sé yo. Pero tuve, según todos los que hablan bien de mí después de eso, pues con todos los nervios y toda la tensión, porque tuve mucho temple y era una chamajita, era una niña cuando empecé. Para estar pregando con todo eso tan fuerte, ¿no? Pero así de mucha era mi pasión de querer tener mi propia carrera y de emanciparme, porque ya lo había hecho, me estaba emancipando en ese momento. Y irme por mi propio lado y por mi propio rumbo y hacer mi propio camino. Cuando uno se quiere emancipar son por dos razones, porque los padres no están siendo responsables conmigo, yo quiero ya tener el control de mi vida. ¿Tan dura fue tu niñez que te querías emancipar para poder tomar control 100% de tu vida? ¿Qué tan complicada fue? Sabemos que sí fue complicada. Eso salió públicamente y eso se habló durante años en Puerto Rico. De una manera delicada lo quiero tocar contigo, si quieres, ¿no? Compartirlo. La emancipación tenía que ver mucho con poder firmar el contrato por la disquera. La disquera no quería bajo ninguna circunstancia que eso fuera con ellos. Y aparte de eso, había ocurrido un incidente en el que mi progenitor había falsificado la firma, eso también se supo, eso está documentado, mi firma. Y pues no llegué muy lejos ni nada, yo solamente quería que se me devolviera ese pedacito que era mío de una herencia para poder comprar mi primer carro. Y poder seguir, esto es mucho antes de empezar a hacer el disco. Entonces, el presidente de la disquera prácticamente me estaba guiando y pues para poder firmar. Y acuérdate que en Puerto Rico uno no es mayor de edad hasta después de los 21, ¿no? No sé si eso ha cambiado. Sí, creo que todavía hasta los 21 hay unas cosas. Creo que hasta los 18 puedo beber, pueden matar a la guerra. No, pero sí, pero para firmar lo pueden matar. Sí, sí, pero creo que sí. Sí, tengo que verificar, pero creo que sí, sigue desde el mayor de los 21. Claro, y tuvo que ver con eso, entonces yo hice todo el proceso de emancipación para poder firmar mi contrato. Pero no tiene que ver con, o sea, no lo hice basado en, la decisión de irme de mi casa fue por todo eso que tú dijiste, cosas que están en el mismo cajón de varias cosas que tú mencionaste y toda la historia ya la saben, pero no me emancipé por eso, o sea, simplemente ya me había ido. Es increíble como hoy se conoce Noelia en los mercados donde tú estás, hoy se conoce Noelia por los escándalos o por la trayectoria o lo que ofrece. Por la trayectoria, por mi trayectoria, sobre todo por mi música. Ustedes conocen Candela y tú, pero de verdad tengo muchos, muchos, muchos más otros éxitos. Son más de 10 que son ya clásicos y que siguen sonando en toda Latinoamérica, en Italia, en España. Por supuesto en México, porque de ahí pues todo se lanzó de ahí y pues es la base de mi carrera. Incluso tienes como tu acento, perdiste completamente el acento puertorriqueño. Tu acento es mexicano neutral. Neutral. Mexicano neutral. Es neutral. Sí, por llamar. Es neutral, pero obviamente pues sí, si estoy trabajando allá con gente en México, pues sí, obviamente el casado con un mexicano pues se le pega a uno. Pero sí, mi acento es neutral, neutral totalmente. ¿Volverías a Puerto Rico alguna vez en tu vida? Sí, de vacaciones puede ser. Sin que nadie lo sepa. A vivir jamás. A vivir jamás. De verdad que los daños y las heridas y el dolor que me han causado todos los que me han querido lastimar, incluyendo público, incluyendo gente normal, gente que no son, gente que trabaja como tú en esto. Y pues la gran mayoría también de los periodistas o de la gente de los medios es algo que no hay nada que yo pueda hacer. Y fue inflicted. Yo no lo decidí. Fue año tras año. Fue más de una década. No sé si, o sea, yo perdí la cuenta de cuántos años ha sido. Y simplemente dije, pa' el carajo con eso. Yo sigo mi vida. No lo voy a permitir más. Soy una persona que de verdad me resbala lo que digan de mí. Y siempre he sido así desde muy pequeña, mucho antes de ser famosa. O sea, porque tuve que aprender a manejar las cosas así que sin en la escuela y todo por ser hija de quien yo era. Y con todos esos escándalos tan espantosos, ¿no? Estando en la escuela. Pero eso, aunque me ayudó mucho. Y de verdad soy de acero en ese sentido. No se trata de que leo lo que dicen los haters y me afecta. Ni siquiera lo leo. O sea, se trata de cosas con dolo, cosas reiterativas, constantes, año tras año, sin sentido. Cuando ya una vez no habían razones porque ya tenían todos los facts, como yo haber hecho el polígrafo para demostrar que estaba diciendo la verdad, ya entonces te das cuenta de que están usando el libre albedrío para ser así porque les gusta. Y eso es bien decepcionante y eso no hay manera de curarlo. No estoy pensando que todo el mundo en Puerto Rico es malo, pero conmigo la gran mayoría sí lo ha sido. Esa es la verdad. Incluso aquí hace unos años atrás tú ibas a venir en concierto a Bellas Artes de Santurce. Recuerdo que cuando lo cancelaste mucha gente incluso celebró. Recuerdo que en el programa de radio lo hablamos de cierta manera. Yo era uno de los que me preguntaba por qué no Elia venía a Puerto Rico si no estaban trabajando en este mercado. Yo te lo digo públicamente. Esa era mi opinión, mi línea de pensamiento. Yo lo decía sin temor a decírtelo de frente, te lo digo. Yo entendía que había que trabajar un poquito más en el mercado. Llevaba muchos años fuera. Pero yo leía los comentarios de la gente y yo te veía a ti contestándolo a la gente. Faja, contestando a la gente. Incluso hiciste en aquel momento un post dedicado a los puertorriqueños, lo mal que te trataban. Fue un post bien famoso que duró. Eso fue un post. Luego tuviste que hacer otro post. Y hasta video creo que hiciste. A mí me contrataron. Me contrataron con mentiras. Después me di cuenta que era una gran trampa y que estaba conectado con ya sabes quién. Y simplemente lo cancelé. O sea, te cogieron de pendejas para ese concierto. Sí, porque había una gran trampa a la que tan pronto me di cuenta. ¿Qué trampa? De lo que tú te diste cuenta. Cuando me di cuenta de lo que tú te diste cuenta, entonces lo cancelé. Bueno, yo me di cuenta de que la gente te está... Ah, bueno. Haz de cuenta que te hacen pensar que sí están trabajando lo que no trabajaron. Ok, ok, ok. Y uno no lo sabe. O la trampa es que te cogieron de pendejas para que tu concierto fuera un fracaso y tú quedas mal. No sé, no sé, no sé, pero tenía que ver con que en la sala de al lado estaba la otra persona y que yo estaba pensando que estaban trabajando la promoción que hacen con todos los artistas antes de llevarnos a algún concierto. ¿Quién estaba en la otra sala? Espérate, ¿quién estaba en la otra sala? ¿Tu mamá? Mi progenitora, sí. ¿Por qué le dices progenitora? Bueno, porque yo llego a un momento en el que perdoné, solté, dejé ir, enterré todo lo que es el pasado y hice lo que es lo mejor para mí. Y ya no hay vuelta atrás, ¿me entiendes? Ya no hay vuelta atrás, simplemente es mi progenitora quien me trajo al mundo. El resto es so evil que no tienen idea. Entonces, simplemente es lo mejor que puedo haber hecho. Yo, ¿debe ser tan fuerte? Muy fuerte. Bueno, me imagino que lo has superado ya, porque por eso... Pues sí, por eso, esa es la manera. Sí, pero está cabrón el hecho de que tú tienes a tu mamá, tu mamá está viva, le llamas progenitora porque yo no soy tú. Yo no sé ni lo que tú viviste, yo no sentí lo que tú sentiste, yo no sé nada y yo no te puedo juzgar. Exacto. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo simplemente te estoy haciendo una pregunta, pero debe ser sumamente fuerte. Incluso, ¿te debe doler todavía el hecho de que tú no puedas compartir con tu mamá y que tú no puedas hablar con tu mamá y que tú no puedas llamarle mami a mami? ¿O no te duele? No, ya no. Gracias a Dios ya no, porque el problema era hasta el momento en el que eso me dolía y era muy dañino porque hubo mucho daño psicológico en un secuestro psicológico y emocional que ella creó desde que yo tengo uso de razón. Con otra serie de cosas, son layers and layers and layers de cosas. Pero sí, lo mejor que hice fue esto que te explico que me lleva a no extrañar nada de eso, a que no me duela nada de eso. Y esa fue mi mejor terapia, mi mejor camino, mi mejor salida y poder entonces disfrutar, aprendí a vivir de nuevo, a curar el síndrome de estoculmo que me creó, ¿no? Por ejemplo, que eso no es una situación normal de, ay, extraño a mi mamá. Los seres humanos nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces. Me imagino que tú estás equivocado. Seguramente tu mamá sabrá, Dios, si se siente que hubo una, cometió un error contigo. Ella nunca se equivoca, pero no hablemos de algo del pasado. No, 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 pero no, yo no estoy hablando del pasado. A eso es lo que... No, para mí sí. No, no, pero también, no, no, para ti sí. Pero lo más seguro para ella, ¿no? Y te pregunto con mucho respeto y con una duda gigante que tengo. Porque este escándalo no tan solo fue de Puerto Rico, esto fue un escándalo internacional que cruzó fronteras, llegó a México, llegó a Estados Unidos. Esto lo cubrió, lo cubrió Bonivision, lo cubrió Telemundo, lo cubrió todo el mundo. Ok, pero la gente, los seres humanos se equivocan. Y lo más seguro, ella está clara en su equivocación. Pero ella no deja de ser tu mamá. Obviamente tú has cerrado ese ciclo en tu vida y eso se respeta completamente. Pero, o sea, ¿ya tú no amas a tu mamá? Caso cerrado, está enterrado. El pasado es el pasado. Y yo estoy en mi presente y forjando mi futuro. Muy bien. Que yo tengo madre, ¿no? Sí, pero tienes una mamá normal. Tienes una mamá normal, ¿no? Tienes una mamá que está enferma y que te secuestró emocional y psicológicamente y que permitió una serie de cosas con el padrastro y con el novio y con las locuras de ella antes del padrastro, desde chiquita. O sea, es algo muy complicado y para entenderlo, inclusive hay que estudiar psicología, psiquiatría y una serie de cosas muy complicadas. Por eso no se puede comparar con una situación normal de madre e hija de pleitos normales. ¿Qué sientes cuando te comparan con tu mamá que tiene más o menos el timbre o el musical de tu mamá que te comparen? ¿Qué sientes? Eso solamente pasa en Puerto Rico. En el resto del mundo no la conocen, solo me conocen a mí. Y si la conocen aquí, realmente a eso no me lo dicen aquí. No me lo dicen en México, no me lo dicen en Perú, no me lo dicen en Bolivia, no me lo dicen en ningún país de Latinoamérica y menos en Europa. Nadie me dice eso. El problema era en Puerto Rico y yo nunca voy a cantar como ella porque yo no tengo la potencia vocal que ella tiene y yo no compito con ella. Yo por eso quise hacer mi carrera yo, por mi cuenta, con la voz con la que nací, que todo el mundo ama y que todo el mundo quiere seguir escuchando. Mucha gente critica tu estilo de tus redes sociales, tu estilo erótico sensual. Hubo un momento que ese estilo se te salió de control, simplemente lo estabas haciendo como un escape. Hoy día veo que es un negocio, pero llegó el momento que no era un negocio o si era un negocio. Pero simplemente cuando empezaste de repente de una cantante, obviamente tú nunca has dejado de ser sexy. Ha sido sexy desde toda la vida. Gracias. No hay con respeto a tu esposo y toda la cosa, ¿no? No hay ningún problema aquí. La verdad cuando empecé no era sexy, era una niña con sensualidad implícita porque todo esto estaba adentro. Pero luego cuando me hacen lo que me hacen en el 2004 y luego no salió ahí, salió cuando ya yo estaba a punto de rescatar lo que habían destruido y de renacer como cantante lanzando un nuevo disco y todo eso. Y ahí, pum, sacan lo que habían hecho en el 2004. El superplot. No me quedó de otra que entonces hacer una infinita limonada con todos esos limones que me tiraban y de ahí entonces salió lo que estaba implícito hacia afuera. Todo el mundo, de cierta manera, cuando uno está en cuatro paredes, uno hace locuras que no hace frente a una cámara o no hace en público, ¿no? A ti, como quien dice, pues violaron esa intimidad y que la vio. Totalmente. Millones de personas la vieron. Este, pues decidiste entonces. Otra, otra, otra forma de violarme. Porque la mil y una maneras de violar, el libro lo debería escribir ella y el que se murió. O sea, psicológicamente, emocionalmente. Hay violaciones que no tienen que ser físicamente. Y una de las maneras de violarme fue esa, de hacerme eso. Wow. El propósito era destruir mi carrera, pero como ven, no lo pudo lograr. Gracias a Dios, hice una gran limonada con eso. A lo que tú llamas un negocio, pues sí, es que, o sea, somos cantantes, somos entertainers, somos performers. Es un negocio. Trataron de arrebatarme todo y yo no lo permití porque era injusto. ¿Por qué voy a permitir una cosa como esa? Y si de eso se iba a tratar, pues de eso que se siga tratando. Y mis fans están contentos. Mis fans en el mundo entero consumen tanto mi música como la parte sexy en mí, que dicen sexymbolo, dicen la playmate. El otro día, hace una semana, creo que salió una, una, ¿cómo se llama? Una encuesta que es que, ¿a cuál prefieres? ¿A la cantante o a la playmate? Y la gran mayoría dijo a las dos y eso me llena de felicidad. Este, hay mucha gente que critica eso, ¿no? Pero no saben, vuelvo a lo mismo, ¿no? Este, o sea, que tú utilizaste todo lo que viviste, todo lo negativo, lo convertiste en positivo. Le sacaste, como tú dices, una limonada. Sacaste el helado sexy que tú tenías, pero que nadie veía. Pero que luego la gente vio a través de un video y lo utilizaste a tu favor. Tú dijiste, me imagino, ¿sabes qué? Me están atacando, déjame entonces sacarle. Hice una catástrofe visual, porque ¿sabes qué pasó? De repente afectó un poquito, ¿no? Y estaban demasiados años después enfocados en seguir con lo del video. Lo del video, lo del video es asqueroso, horrible, que da asco. Y cuando yo hago esto de sacar hacia afuera, en vez de ser sensual, implícita, la cantante de antes, de amor. Hago esta gran limonada con todo esto. Inmediatamente mis canciones las empiezan a escuchar. Empiezan a escuchar mi música, quieren más música. O sea, nosotros no lo podemos creer. Lo estábamos haciendo como para derribar una situación que es un side effect de eso y continuar. Y luego funcionó, o sea, como una gran catarsis de oído y de ojo y de oído. Porque entonces la música tomó auge de nuevo sin yo hacer casi nada. Todas las cosas que pues había lanzado que quizás no habían oído porque duro y darle el video, el video, el video. Y diciendo cosas feas, 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 feas de uno, ¿no? Y entonces vuelvo a presentarme en grandes estadios, en grandes lugares y era impresionante lo que estaba pasando. Yo pensaba que iba a tener que hacer mucho más para poder regresar a ese punto. Y hay que llamarle, como yo, modéstia aparte, yo soy virgo y se me cuesta mucho trabajo hablar de mí de esa manera porque no soy una persona coqui, ni creída, ni hay, me la han hecho. Pero todo por su nombre, ¿no? Es un caso único. Nosotros paso a paso fuimos descubriendo qué funcionaba y qué no para ir derribando los side effects de los daños causados. Que fueron muy pocos, sí, pero de todas maneras la industria ya estaba decayendo, las cosas ya no funcionaban igual. Había que transferir todo a como ahora es, que es todo en la internet. Las ventas se hacen de otra manera. Y en medio de todo eso, yo todavía tenía los side effects de lo que hicieron, ¿no? Entonces, aunque tenía mucho éxito con la música en distintos países, que iba siendo fuera en inglés, fuera dance, fuera electrónico en Europa, acá romántico, había mucho en las redes que derribar porque era feo, era feo, constantemente feo. Y hablando de eso, hablando de eso, vamos entonces a, mi idea, pues vamos entonces a transformarlo en algo positivo. O sea, ya hice Playboy y fue un éxito. Cada vez que hago fotos sexy o desnuda o semi-desnuda son un éxito y no hay ningún problema gracias a que México funciona así. En México no hay ningún problema con que una cantante haga fotos sexy. Y aunque yo fui una niña que cuando empiezo mi carrera, yo misma. Y la gente en Puerto Rico, o sea, estaba en contra de eso. Y yo, graciosamente, al hacerme esto, al destino jugarme esta mala pasada, tuve que caer en precisamente lo que yo hasta en México decía, no, yo no hago eso, yo no hago fotos en bikini, yo soy cantante. Y, pues, es gracioso ahora para mí, pero ese fue mi portal de salida de todo esto y de comenzar, pues, mi justicia, mi justicia divina y de obtener todo lo que me arrebataron parte por parte y continuar este gran camino que nunca debió haber sido obstruido ni obstaculizado, ni violentado de esa manera. ¿Qué tanto dinero puede dejar una portada de Playboy? Depende de quién la hace. Ok, sí, de repente... Depende de quién la hace y tu popularidad. Ok. En mi caso, pues, a mí me fue muy bien y lo lindo fue que yo lo quise dar porque era parte, de verdad, era parte de lo que yo quería hacer. Si tú ves, tengo tapada en la portada, tapado con... Se me ocurrió hacer el lazo de cáncer, el lazo rosa de cáncer en las mamas. Ok. Y entonces, dar, aportar todo eso a la fundación del cáncer en las mamas para las mujeres. Nice. Wow. ¿Hace cuántos años de esa portada ya? Hace varios años ya, ¿no? Ah, se quedó, se quedó, yo dije, se me quedó, se me quedó, mira. ¿Te entró una llamada? Tranquila, estamos aquí, estamos en vivo, señores. Le entró una, le entró una llamada, me imagino. ¿Hace cuántos años grabaste ese, perdón? Ah, se cortó ahora. Tan bueno que iba esto. Tan bueno que iba esto. Sigan comentando, corillo, denle like, compartan este contenido. Estoy hablando con Noelia. Noelia, nunca he hecho una entrevista así, como la están viendo. Tranquila, una entrevista sumamente relajada. Contestando todas las preguntas y todas las dudas, ¿no? De toda la vida. Escándalos de toda la vida que siempre la persiguen, lamentablemente. Así que estamos en vivo aquí en Molusco TV. Vamos a conectarla. Ok, aquí estamos, ready, corillo. Ok, me quedé una gran pregunta. ¿Hace cuánto fue que te tiraste la portada de Playboy en México? ¿Hace cuántos años fue eso? Cinco, seis, siete años, ocho, no sé. Te estaba contando que yo tengo un sistema en el que pierdo el sentido del tiempo. Parte de eso, de que ya no sé ni cuántos años tengo, ni cuántos voy a cumplir. Pero la verdad funciona porque es mejor. Pero la verdad, aquí tampoco mi manager se acuerda de cuánto. Ok, ok, ok. Pero lo podemos averiguar, lo podemos averiguar. Ok, tranquila. O sea, tampoco es un hecho de que se jodió la entrevista, que a mí en la entrevista no me dijiste qué año, no importa. O sea, no recuerdo cuánto, pero sí, eso fue, qué sé yo, ocho años, siete, no sé. Bueno, volvemos. Le has sacado ahora, al principio de este podcast, de la entrevista, estábamos hablando, tienes un número de negocios que no necesariamente tienen que ver con tu cuerpo o con cosas sexys. Pero, ¿cuándo? Obviamente has vivido toda la vida de la música y también de las cosas sexys. ¿Dónde te va mejor económicamente? Pues no, la verdad, te va mejor haciendo negocios, negocios es donde más dinero se hace, creando empleos, haciendo empresas, trabajando en cosas que ayuden ahora mismo con lo que estamos haciendo, es ayudar en esta crisis que tenemos, crear empleos, y ayudar a que la economía continúe por el medio de protección, de proteger todo lo que son los negocios, los comercios, todo eso. Cantar no se va a poder regresar quizás hasta hacer conciertos, sería una irresponsabilidad hacerlo, me parece a mí, en mi opinión personal. Tenía todo esto de los cabarets, que yo estaba a punto de abrir uno grandísimo en Texas, y tuve que parar todo eso. Ese fue en el steak, el steak, que era como un steakhouse con cabaret. Sí, sí. Y bueno, y los restaurantes... Mientras te comías un New York, un New York steak, tú estabas... ¿Cómo era el concepto? Es en México. Es en México. Sí, es que todo una... Hay unos que son restaurantes con cabaret. Hay otros que son cabaret, otros son street club cabaret, dependiendo. Hay uno que es como si fuera Hooters, que es Sport Bar, y todo está en la misma umbrella de lo que son Noelia's Night Clubs, pero... En restaurantes. Pero que todo eso lo detuvimos por la pandemia, y bueno, ya continuaremos tanto eso como lo de la música al finalizar de verdad la pandemia. Ahora mismo estoy enfocándome en negocios. Lo de Protecon, más que nada, abrir las plantas para estar fabricando, y pues en eso estoy ahora mismo. Perfecto. Hay mucha gente que decía, o sea, esto es... Acá en Puerto Rico se le dicen putero, strip club y eso. No, no, y también en México, putero. Se le dice putero. Qué chévere. Qué chévere que tengamos algo en común entre México y Puerto Rico. Pero yo pensaba que en Puerto Rico se llamaba vellonera. No, la vellonera son los chinchos... No, vellonera es una caja que suena a música, que tú le echas una peseta. No, sí, la vellonera, pero los lugares que se llamaban... Fui a una vellonera. No, acá en Puerto Rico no. Acá en Puerto Rico yo fui un chinchorro. Fui un chinchorro a escuchar música. En el pueblo en el que yo crecí, los adultos le decían vellonera a esos negocios que eran puteros que tenían vellonera. Ok, no. Acá putero es un lugar donde... Ok, no. Acá putero es un lugar donde aquí te lo venden como si fuera un externo. Ahorita ahora en esta nueva época se le dice putero, pero cuando yo estaba creciendo, sí, y no le decían putero. No le decían, es un street club. Voy para un street club, voy para el prostíbulo. Le decían prostíbulo. Cuando tú estabas chiquito, tú deberías ver a tus tíos decir voy a un street club. Claro que no, decían voy a la vellonera. No me acuerdo. Yo me de la misma época. Sí, la misma época, pero no tuve un tío así medio vellaco que iba. A mí sí me tocó. Mi tío, con el que me crié, mi tío, obviamente, ahí street club gay. Mi tío es gay y entonces pues como que no me decían voy putero. Yo tuve un par de sus abuelos y adultos que iban a la vellonera. No, 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 no. Pero son puteros. Son puteros, son street club, son cabarets, son restaurantes y sport bars. Donde hay de todo. Lo que tú tienes es un putero con steakhouse. Ah, sí, muy importante. Buena comida. Buena comida mientras ves, o sea, ves doble carne. Es como si fuera un doble churrasco, ¿no? Veo churrasco. Es una situación perfecta. Ok, 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 nice, ok, nice. ¿Y cómo te va a ir? Te voy a ir, te va a gustar. Que no creo que mi esposa me quiera. Digo no, pero con tu esposa. Yo no quiero tener problemas con tu esposa. Mira que hay unos clips que me hicieron reír mucho. No sé si era actuado o en la realidad actuada donde tu esposa actuaba como que estaba celosa. Que tú no vas para ningún lado. Que está en la casa, que no sé qué. Eso me encantó. Hay un sketch donde tú haces cara de triste que te vienen a buscar los amigos. Lo vi como diez veces. Sí, 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 eso. No, obviamente fue inventado acá. Ella no es tan celosa. No, ella no es tan celosa como a veces la pinto. Ella es invitada. Ella es invitada. Con ella no es invitada. Sí, ya le va a encantar ese de ese lado mío mientras yo como churrasco y voy a un churrasco. Y le va a encantar muchísimo. Ella me va... Claro que sí. Acepta mi invitación. Bueno, entonces nunca vas a poder ir. Ni siquiera porque los invita para que vean el grand opening. Mi show. Bueno. Y tú vas a hacer el show. Tú vas a hacer el opening tú. Yo iba a decir, en el de Texas iba... Bueno, iba, vamos. En el futuro, cuando todo esto se acabe, el plan era ese. Iba a hacer un grand opening donde iba a hacer un cabaret show. De gran opening. ¿Hasta dónde llega este cabaret? Pero es un ciclo cabaret. Con show de cabaret. ¿Hasta dónde llega este cabaret? O sea, es toplex, es con ropa completa, ¿cómo es? Ahí, en cada lugar tienen leyes diferentes. Hay es topless. Y con panticito. Sí, con panticito ahí. Yo cuando haga... Pero, o sea, si hay un show de cabaret, obviamente que llega un momento en el que me quito la parte de arriba. Ok. 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 Pero me puedo poner unos brillantes aquí para tapar. Ok. Ok. Te pone unos brillantes y entonces... No, pero yo no... Eso no es una showgirl. Las showgirls, originalmente, en los tiempos de antes, en los tiempos donde habían los saloons y todo eso, las showgirls clásicas, mínimo, toples. Muy bien. Así que esto va en Texas. Ya en México lo tiene. Tiene... Esto es como... Públicamente lo decimos. Se vende como un street club, steakhouse, pero realmente en Puerto Rico, no sé cómo lo dicen. Es un putero. No, es que tengo las tres versiones. La verdad, tengo... Putero, guionera, prostíbulo, este... Como quieran llamarlo. De todo, de todo. Dependiendo de dónde aplica, a qué leyes, la situación. Pero sí tengo el Sport Bar. El Sport Bar viene siendo guionera, viene siendo eso. Depende de la región, depende de las leyes. No vamos a hacer nada ilegal en un lugar donde no... O sea, no aplica. Pero si fuera en Puerto Rico, por ejemplo. Poner el Sport Bar sería tipo así. Tipo guionera, Sport Bar... Eh... 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 Como hooters. Como hooters. Como hooters. Sí, hooters. Como hooters, pero con un spice setup. Sí, sí. Con un poquito más de pique. Sí, porque cuando te quitan la camisa, eso es un pique, cabrón. Como un twist boricua. Como un twist boricua. Porque hooters se queda como que, ok, y después... Ajá, y... Y ya no vuelve, porque es que, o sea, es una cogida de pendejo. Ok. O sea, tú vas a hooters. Tú te cojones que tú vas a hooters y tú dices, esto es una cogida de pendejo. Estas mujeres están aquí, te las ponen sexy, corren patines. Te ponen en la cara, te comes las alitas y te quedas con las ganas. Sí, te pones una teta en la cara, mientras te come una alita. Aunque yo, fíjate, he vivido pocas veces a hooters, pero casi todas son así. Ah, voy a hooters en Las Vegas para que tú veas. Ok, 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 ok. Digo, no quiero tener problemas con tu esposa. No, es que yo puedo ir a hooters con mi esposa y no tengo ningún tipo de problema y podemos megar. Ah, ok. Y es que ahorita me dijiste que no te iba a dejar ni ir con ella. Que ella no iba a querer aceptar mi invitación a ir a los lugares que iba a abrir. No, tengo que proponerle a mi esposa, mami, ven acá. ¿Quieres ir a un estate? Nos hacemos amigas. O sea, nos hacemos amigas. No va a pasar nada malo. No, no quieres ir a nada. Te vamos a cuidar. Ella y yo te vamos a cuidar. Nadie te va a hacer nada. Es más, yo veo instrucciones de que nadie te haga nada. Te protegemos. Le digo, ven acá, vamos a un opening de un negocio nuevo de Noelia en Texas. O sea, que es un putero steakhouse. Un putero steakhouse. Ah, ok. Chévere. Ven a street club. A lo mejor a street club le suena mejor. Sí, pero cuando ve a las mujeres con las tetas al aire, ella se va a dar cuenta que en un street club va a decir, y estás, ¿sabes cómo son las mujeres? Ok, chévere. Tú sabes cómo son las mujeres. Hablemos de cómo son las mujeres. Pero ella es tuya, tú eres de ella y no hay ningún problema porque ver eso... No, no, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. El problema es que todo el que es caso... Si tú eres un hombre fiel, no hay ningún problema. Si no hay secretos y se portan bien y se dicen todo... Sí, el problema está en que para la mujer... La seguridad, el confidence. Sí, escúchate. El problema está en que todas las mujeres para otra mujer... O sea, para las esposas, toda otra mujer que sea sexy o lo que sea, tú sabes que es otra... Y esta puta, ¿quién es? Entonces, así es que se comportan. Explícame esta puta. Entonces, para... Tú no... Con tu pareja. Tú no eres así. De repente hay otra mujer que se pone coquetona con tu pareja. Tú no le dices... ¿Y esa puta, quién es? ¿Tú no le dices eso? No. Mira, lo que pasa es que... O sea... ¡Y esa puta! Yo me la imagino así con... ¡Y esa puta! No, pero no, para nada. Lo que hay que hacer es... Mira, ella se pone sexy también para ti. Te hace noches especiales. You know delicious times. Y todos felices. Nada. No hay que procesarlo así. No hay que procesarlo así. Es tóxico, ¿no? No, no, no. No es tóxico, no. Lo que pasa es que para ti es completamente natural. Recuerda que tú trabajas en esto. ¿Entiendes? Pero también las esposas, las housewives, hay housewives que han tomado la decisión, por ejemplo, olvídate de mí, hablemos de Carmen Electra, hace, o sea, mucho antes que yo hiciera esto. Y hubo esa transición en la que las mujeres que eran housewives la dejan de ver como enemigas y aprenden de ella. Ella les daba clases. Ellas querían ser como ella. Y los esposos felices. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que procesarlo así? Estamos en una nueva era. Los tiempos han cambiado. Y si no hay secretos, se dicen todo. Los hombres dejan de ser infieles. Es la mejor opción. Pero tienen que ser mejores amigos. No puede ser como que, oh, no. Ella enseña las fetas. Ella es sexy. Y no sé, no creo que eso sea bueno. ¿Por qué? Porque hay que encontrar la felicidad y el placer unidos. Muy bien, muy bien. Esa es tu filosofía de vida y te va cabrón. Tú llevas tiempo ahí ya en tu relación. Eso está muy bien. Eso es genial. Eso es genial con tu estilo. Pero no todo el mundo piensa así. Es que les ayuda a muchas mujeres que me han escrito, que me escriben. Muchas, muchas, muchas que me escriben. El confidence que al ella transferir de esa forma, transferirse a donde te estoy diciendo y tomarlo de esta manera y procesar las cosas de esta manera, adquieren confidence, seguridad y la relación con la persona crece y se mejora y se vuelve otra cosa. Un paraíso. Qué nice. Me parece muy, 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 muy bien. ¿Tú tienes? La doctora Amelia. La doctora sexual, Noelia, que te está diciendo cómo mantener tu relación duradera para que no mire para el lado. Ven acá con mucho respeto. No, va a poder mire para el lado los dos sin ningún problema. O sea, que tú no tienes problema que tu marido... O sea, todos tenemos cuerpos. Tú no tienes problema que tu marido mire otra jeva y diga... ¡No! O sea, tú no tienes problema que tu marido diga... ¿Quién está conmigo? ¿Por qué me va a dar un problema? No, yo misma se lo enseño. ¿Qué? O sea, que tú eres... Mira, Pati, mira que linda está en nalguita. Y él te puede decir a ti y tú no tienes problema que dices... Ya lo tiene un culo, cabrón. ¿Él te lo puede decir a ti? Todos los días se la pasan eso, like... Eso no me lo pregunto. ¡Sí! O sea, que tu marido... ¡Sí! Y tú... Hoy, ahorita me estaba enseñando una tipa ahí que... Está bien fea, pero bueno. Que está bien fea y él está... No, pero mira, tiene unas buenas nalgas. Sí, bueno, sí, pero está horrible. Tiene la cara hecha. Ok, ok, ok. O sea, pero nunca... Yo, natural. Pero de ahí a un trizo no es nada. 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 Todo es terapéutico y bueno si están así. Ah, no, pero... O sea, no tener el secreto, decirse todo, ser mejores amigos y no tener ese tipo de inseguridades ni complejos. Pero tú no has llevado a una tercera persona a la cama con tu pareja. Bueno, por ejemplo, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas es la ex de mi marido. Con eso te digo todo. ¿Y se han acostado los tres? Claro, en su cumpleaños. ¿Hicieron el amor los tres? Sí, pero eso es un nubeteo. Es no es como... Es que yo estoy... Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Jugar es jugar? ¿Qué carajo te estás diciendo en este poco? Espérate, espérate. ¿Jugar es jugar? El sexo... El sexo con amigos de jugar no tiene nada que ver o con la ex. Ok, ok, ok. ¿Qué tipo de... Y no hiperventiles, respira, inhala, exhala. Inhala, exhala. ¿Qué tipo de juegos? No está bien. ¿Qué tipo de... No es jugar porque tú lo pones como... Ah, estamos jugando cartas uno. Estamos jugando briscas. Es jugar. Mira, fuimos, celebramos el cumpleaños, regresamos. No, o sea, obviamente su exnovia no es una muchacha con muy corriente normal. Es... No es famosa, pero tampoco es lejana a como soy yo. Es mi manera de pensar. Es decir, cuando era novio tampoco era una mujer que era celosa ni nada de eso. O sea, tenemos muchas cosas compatibles. Nos llevamos bien. En vez de ser enemigas, o sea, somos amigas, y un día celebramos su cumpleaños así. ¿Para qué voy a meter a alguien desconocido? ¡Qué gran celebración! ¡Qué gran celebración! ¡Claro! Porque eso evita que se vaya solo por fuera a hacerlo. Es como cuando los papás deciden que los niños hagan todo en la casa cuando están adolescentes para que no les pase nada afuera. Es como que no, no. Tráigan a los amigos acá. Por donde se vengan. Si tienen novias, aquí. Y mejor que se queden aquí y hagan todo aquí. Algo así. Y en ese cumpleaños, llegaron, o sea, jugaron todos los tres. ¡Pam, pam, 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 pam! O tú con ella, él con ella. Y es sexy. Sexy, erótico, fun. Terminaron los tres y no ha pasado nada. Y se pueden ver de nuevo y se... No, riéndonos, riéndonos como amigos. O sea, sexo... Es que es algo natural, de verdad. Es algo natural, no es nada malo. Lo que no es natural para ti, no es natural para mí. O sea, yo no llevaría a nadie nunca a mi cama con mi esposa. Ah, bueno. No existe forma alguna. No existe forma alguna. No tuviera mucho temor en que alguien logre cosas mejores que yo. Mucho temor. Mucho temor. Mucho temor. Mucho temor. Espera, pero ese no es tu temor. ¿Con quién tu marido ese día de cumpleaños disfrutó más? ¿Contigo o con ella? ¿Tú le has hecho esa pregunta a él? No, hay que preguntarle a él. ¿Tú le has hecho esa pregunta? Pero no, ese no es mi temor porque... Ah, eso no es tu temor. Te entiendo, pero no. ¿What? Me da más temor que lo haga detrás de mi espalda y que termine la persona dejándote porque encontró algo mejor afuera. ¿Entiendes? Mejor. Hay una cosa que compensa a otra porque, o sea, si tuvo un placer de algo que tú no supiste hacer, igual el hecho de que tú lo estás permitiendo juntos, causa algo, una cosa mágica que los une más y equilibra lo que sea que tú no le hayas sabido hacer. ¿Mientras aprendes? Qué bueno. Es una cosa increíble la filosofía de vida y te la respeto completamente. Oye, te no la comparto. No la comparto. I'm sorry. Yo a lo mejor cometí un error en compartirte esta parte porque... No, no, no. Tú no cometiste ningún error. Tú hiciste lo correcto aquí. Aquí tú acabas de hacer lo correcto. Oye, ¿no por qué no la compartas cometiste un error? A mí me parece muy bien que tú hayas dicho eso. Lo que pasa es que no la comparto, porque yo, para mí, los trisones es antes del matrimonio. Tú tienes un trío con alguien que realmente tú no ames o no quieras. Ese soy yo, esa es mi visión, ¿no? No, no, no. Bueno. Pero eso soy yo. Yo no. Pero tú la más, o sea, lo que me quieres decir, tú me has dicho nada más que una vez nada más existe un trisón. O sea, que la realidad del caso es que siento que hubo más besos. Sí, exitoso así, chingón, una vez. Definitivamente son chingón. Definitivamente no hay de otra. Que sea de otra manera. Claro, en México se dice chingón. O sea, como que fue un palo, que fue duro, duro, duro. Exacto. Brutal. Brutal. Acá en PR se dice brutal, duro. Estuvo cabrón. Estuvo chévere. Estuvo cabrón. Estuvo súper. Estuvo súper encendido. ¿Entiendes? Todo bien. Teatre, ¿qué clase de enseñanza tú no has estado aquí? Yo soy muy open-minded, pero de verdad todo hecho súper correctamente y fue así en esa filosofía que te digo. Pero ya cuando me di cuenta de tu reacción, pues dije, oh, oh, I'm sorry. No, mi reacción. Olvídate de mi reacción. Olvídate de mi reacción, corazón. Ok. La pregunta es, ¿qué tan open eres? ¿Qué tan open eres? O sea, tú puedes coger y de repente tu esposo te dice, mi amor, me gustan unas jevitas. Si quieres, vete al mall. Voy a estar con ella. A ese nivel llega. No, eso es muy diferente. Ok. Eso no existe. Eso no existe. No, así no. Ok, 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 ok. Y tiene que ser con gente que conozca. No, porque entonces seríamos amigos, no seríamos parejas. No, no. Seríamos amigos con derechos. No seríamos parejas. No seríamos un matrimonio. Y siempre la tercera persona es personas que conocen o ha llegado personas nuevas? No, no. O sea, yo no lo hago con gente extraña. Nunca, nada. Ok, ok. Y siguen siendo amigos de esas personas con quien se acuerda. O sea, todos tus amigos son igual de open que ustedes. Ay, obvio. Si no, no, no funciona. Sí. Aparte fueron solamente dos veces. Imagínate, tú no crees en eso. Eso significa que tú no eres open-minded. ¿Cómo harías eso tú con nosotros si no eres open-minded? Yo estoy de repente en el apartamento de ustedes y yo estoy con mi esposa así y ustedes empiezan y dicen que esta gente está bien loca. Espérate, ¿qué puñeta este está haciendo? Espérate, ¿qué puñeta? No, 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 no. Nosotros no nos ponemos... Tampoco somos de esa gente que hacen swingers. Eso no. Nosotros no. No, no, no. Esa pendeja no. Yo no, no. Eso a mí no me gusta. No, eso ya es otro mundo. Es otra cosa. Se trata de otra cosa. Por eso entonces... ¿Eso de los swingers? ¿Eso de los swingers? No. Eso no. No, se trata más, como te digo, de la belleza de esa unión con tu pareja cuando pasan... Nosotros llevamos 15 años juntos y la confianza, el spicing up something que no sé. A mí siempre me ha dado mucho temor el matrimonio típico que se supone culturalmente que todo deja de pasar después de cierto tiempo y la magia se va y todo se vuelve monótono. Entonces, para mí es más importante cuidar que no haya monotonía. Créeme que lo has cuidado parece que muy bien. No tengo la más mínima duda. Y tu esposo está bastante contento de estar todo una sonrisa si está en el cuarto. Sí. Está riéndose, muerto de la risa. Debe estar detrás de las cámaras, meado de la risa y con una gran satisfacción y una gran vida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por eso no es tan difícil para ti, teniendo un pozo tan open mind, tener tu OnlyFans. O sea, tú tienes tu cuenta de OnlyFans. Exacto. Él obviamente no podría ser mi pareja, ni mi pareja inmanenador, ni nada de eso, si fuera celosa. Imagínate, con toda esta historia, lo hubieran logrado. Cuando sacan ese video, parte del plan era que él me dejara. Y porque era mexicano y macho y machista. Y gracias a Dios, gracias a Dios, porque poder con todo eso que se nos vino encima con lo del video y el exposure tan feo de una cosa así, para dañar mi carrera, destruir todo. Y contaban en el plot con que él me abandonara, que él no pudiera con eso, ¿no? Gracias a Dios que sí, que yo no lo sabía. Nosotros estábamos apenas comenzando nuestra relación prácticamente. Y para mi sorpresa, y a pesar de que se supone que porque era mexicano no iba a poder, pues fue todo lo contrario. Por ser mexicano, tiene el chip de poder entender mucho más y de poder venir de una cultura en la que hace muchos, muchos años, en la época de oro, del cine de México, todo eso, había muchas artistas que eran artistas, que eran sexys y tenían este tipo de combinación en la que yo he tenido que entrar ahora. Espectacular. Aquí hay una talento boricua. Ella canta reggaetón, modelo y eso. Se llama Barbie Rickan. Ella abrió hace como un mes, mes y medio su OnlyFans. Ella logró, creo que fueron 37 mil, 44 mil dólares. Una cosa así, en menos de 24 horas, en su OnlyFans. ¿Deja mucho dinero OnlyFans? ¿Cuánto dinero te ha dejado a ti esta aplicación, esta cuenta? ¿200 mil? ¿Cómo 200 mil? ¿Cómo 200 mil? Yo solo llevo, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un mes? Un mes y medio. ¿200 mil dólares en mes y medio? Sí, pero realmente no he entrado todavía a hacerlo fuerte. Yo no sé hasta dónde ya he llegado, porque obviamente OnlyFans, hay gente que tiene intercourse y tienen, o sea, es porn. Pero yo todavía he sido todo pura cosa sexy, sin hacer todavía nada de sexo. Nada, tampoco. Sí, o sea, si lo ves, es pura cosa sexy, bailecito sexy, movimiento sexy, pero todavía no he llegado al punto de poner cosas así como los que hacen mucho más dinero. Pero en mes y medio, que llevas con el OnlyFans, dos meses, ha hecho 200 mil dólares. ¿De 25? ¿Tú qué? ¿De 25? ¿De 25? Ah, perdón. ¿200? ¿Cómo es? ¿De 25? ¿De 25 mil? ¿De 25 mil? ¿De 25 mil dólares en mes y medio? ¿De 25 mil? ¿De 25 mil? Ah, ¿De 25 mil? ¿Qué? ¿85? ¿De 25 mil? ¿De 25 mil? ¿De 25 mil? ¿De 25 mil? ¿2-8-5? ¿2-8-5? 2-8-5. ¿2-8-5,2-8-5,2-8-5, señores? Es que es difícil dejerir esta pendeja de que en mes y medio tú haces 285 mil dólares. ¿Entiendes lo que yo estoy hablando? Entonces, tú dices, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer si hay una pandemia y se me paró el fucking tour que iba a empezar yo ahora? Ah, pero pa' el carajo el tour. ¿Qué vivo, OnlyFans? 285 mil dólares cada minuto el negocio de todos los o sea, como cada minuto aquí ya estamos hablando mira, aquí estamos hablando y mira como van cayendo ponlo ahí tú 285 mil dólares mira, boludo, como va cayendo aquí mientras hablamos mientras hacemos la entrevista mira como van cayendo wow ¿dónde está el balance total? el balance total, enséñamelo él se llama el balance total ¿cuánto te está dando Lifa, Noelia? ahí estamos buscando pero sí, la verdad cuando pasó toda la pandemia yo acababa de hacer una cosa muy exitosa en Tijuana en un estadio grandísimo fueron mis últimas semanas, arrancaba mi gran gira de regreso y de todos los clásicos y pues tuve que parar todo también, aparte de lo de los clubs todo lo de los clubes y por ponerlo hasta no me aviso que pues como entre dos años empiezo otra vez con la música y los conciertos y vuelvo a sacar y entonces abro los lugares los caballés nightclubs restaurantes enséñame enséñame ahí enséñame ahí estamos buscando ahí lo tal se está fallando otra vez no, tranquila ahí está buscándolo el OnlyFans para que sepan que esto es cierto corillo OnlyFans hay mucha gente OnlyFans esto tú pagas una mensualidad ¿cuánto tú cobras por cuál es tu mensualidad este Noelia en OnlyFans? a veces hago como unos especiales ah que chévere vete al pasillo es bueno ¿cómo? que a veces hago especiales como de 20 dólares es lo más que he bajado o menos ok ok 20 25 no sé si he bajado más ok a veces hago especiales digo ah por esta hora tanto pero ahora creo que estamos en 20 ¿verdad? 25 no en 37 37 dólares tú vendes mucho de 6 meses y te vendo mucho de 6 meses porque no compran así solo por un mes compran a la gente le encanta comprar paquetes largos que chévere la gente mira en el mundo está el bellaco es que también está ahí la promesa de que ahora lo bueno viene que es la parte más fuerte que no he sacado entonces están todos metiéndose 7% ¿7% nos queda 7% de batería? no no tranquila que vamos a terminar esta entrevista ahora esta está buenísima yo no lo quiero terminar pero le podemos meter una segunda parte de aquí a un par de meses cuando empieces a hacer un montón de cosas así que hacemos una serie de entrevistas se quedó a mitad algo por todas las interrupciones lo podemos hacer cuando tú digas de verdad hagamos la segunda parte esto es como una enciclopedia de largo que es la historia entonces puedes hacer segunda tercera así como Star Wars tiene 7% de batería vamos a aprovecharlo bien hubo mucha gente molesta contigo cuando tú dijiste que ibas a tirar un video porno te acuerdas que dijiste anunciaste viene un video porno viene un video porno entrega mi página entrega mi página incluso llegó el momento en que en Instagram empezaste a quitar los comentarios para que la gente se suscribiera porque la gente estaba molesta con eso danos el resumen de qué ocurrió porque esta película porno nunca salió va a salir está en el horno lo que pasa es que hubo una situación contractual de dos o sea estaba la empresa gringa la empresa americana contra la empresa siguen ahí back and forth con una empresa asiática entonces lo que ellos se ponen de acuerdo del back and forth del pleito eso está en el horno y va a salir en cualquier momento que ya se pongan de acuerdo va a salir eso no es que no va a salir de hecho a todos los que se quejaron que todos eran de Puerto Rico porque las demás personas no se están quejando están pacientemente esperando como yo todos los puericos pero bien cabrón no vamos te dijo que le iba no es que tiro por viaje que los que se quejan todavía hasta hoy me llegan quejas son de Puerto Rico devuélveme ok paypal tienes que pedirse la paypal paypal te la devuelve pero ya la grabaste o no la has grabado todavía la película no si eso está ya te dije en el horno por decirlo así pero si ya eso está lo que pasa es que hubo una cosa yo lo dije salió en televisión salió en entrevistas una situación contractual que hubo entre la empresa de Estados Unidos con la empresa de Asia de Hong Kong peleándose por dinero peleándose por de qué manera iba en qué en qué plataforma la iban a sacar estaban en desacuerdo ya sabes cosas que no la verdad están fuera de mis manos claro pero yo te pregunto cuál es quién es el actor de esta película o eres tú sola o es con otra mujer cómo es la cosa bueno es que eso es meramente una herramienta no es no se trata del nombre pero si son o sea si es alguien reconocido en el mundo de porn no es no es alguien X de por ahí si es alguien profesional porn ok 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 y qué tal la escena de uno al diez qué tal tú misma cuando te la ves cuando ves la escena dices coño oye al lado de aquella asquerosidad que qué asco o sea asco total que entre la juventud la madurez el estar en el peor momento de mi vida la gente mala se aprovecha y ni hablar porque asco total pues esto está exquisito es hermoso y era lo que yo quería lograr algo que algo que aplastara y y y y dejara bien claro una asquerosidad que se me hizo versus algo totalmente erótico hermoso bien hecho que a mí me da gusto hacer y que 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 porque me dio la gana a mí de hacerlo no porque otra persona me lo quiso hacer para hacerme daño y ha estado con tu pareja viendo la escena y él te ha dicho contra que luciste bien mira good job negra good job mamita mira esto aquí vas bien claro que sí por eso por eso nos llevamos tan bien él es como mi director de cine wow yo no no de verdad nos llevamos súper bien no estoy volviendo la gran comunidad de todos pero no 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 te cuento te cuento en lo que en todo este revolución se me estaba olvidando el cansancio en todo este revolución en lo que esa gente se pone de acuerdo lo que viene que te estaba a punto de decir en no en instagram cuando uno está cansado en como se llama en only fans en only fans es que va a ser unos little bites para que la gente no esté enojada para unos little bites de un poco de eso yo le dije a él ponte en forma no me importa si quiero no ponte en forma porque adelante atrás arriba o abajo yo te quiero ahí entonces ponte en forma ponte en forma ponte en forma o sea que no estoy relajando relajando porque él es muy tímido él es muy este que tiene pudor para esas cosas sí para esas cosas sí tiene mucho pudor que se agote la mierda esta ya que tímido hacen trisón puedo ver a mi esposa no pero estamos hablando algo es diferente es diferente ser artista estar en una cámara la parte íntima de que el desnudo en una cámara no puedes tener pudor y él es muy pudoroso en ese sentido y su parte íntima romántica todo eso su relación lo puedes ver cuando le preguntan en México él no quiere contestar nada de eso él solo es cosas que tengan que ver con que él es empresario sus negocios o cualquier pregunta que tenga que ver conmigo de trabajo increíble Noelia gracias por este podcast este yo creo que cubrimos pasado presente y futuro realmente y gracias a ti gracias a ti que se te está olvidando porque los dos estamos cansados porque tantas interrupciones de las energías ya sabes no no importa pero gracias a ti a petición popular porque tú lo lograste vamos hoy después de que terminemos a abrir lo que está cerrado para todo Puerto Rico que vas a abrir que está cerrado lo que tú estabas diciendo por lo que empieza todo esto de quererme entrevistar vamos a darle llave a abrir a todo Puerto Rico para que entren a OnlyFans con todo mi cariño entren a OnlyFans de Noelia entren y allá ustedes yo estaba cerrado tú estabas diciendo que tú ibas a hablar conmigo para que lo abriera ¿te acuerdas? claro definitivamente yo no recuerdo este tipo de conversación pero tengo cabrones me la tienen que dar cabrones entiende gracias a mí van a poder entrar ahora en OnlyFans de Noelia y van a poder entrar ahí van a tener un montón de gente ahí un montón de gente temeraria se la deben a Monuzo mira que pasó se jodió la entrevista se jodió se jodió ahí está no importa ya oléate de eso corillo este no importa ya hermano qué entrevista más cabrona qué entrevista más cabrona cubrimos todo yo creo que cubrimos todo me puse ahí como que diablo yo no puedo creer lo del Trison con el marido yo no y con la con la ex o sea tú te imaginas tú de repente con tu esposa ella metió mano con un actor porno vente vamos tu marido vamos a ver esto vente mira que chévere lucita mi amor good job baby good job baby cabrones en serio nada una entrevista dura Noelia señores gracias a mí van a poder ir a ver el OnlyFans de Noelia ok quiero que quiero que me aplaudan quiero que me aplaudan los comentarios quiero sí quiero que me aplaudan vale papi ok recuerda que yo estoy regalando 100 trapos de dólares toda la semana al lado de los 285 mil que Noelia hizo en mes y medio pero si quieres ganar de esos 100 dólares aquí en mi canal de youtube dale like y en el contenido te comentas y pones tu cuenta de instagram que de ganar por ahí es que me comunico contigo gracias por estar aquí en Molusco TV rúmelo a esos 100 mil suscriptores obviamente esta es podcast quedó cabrón exclusivo de Molusco TV zumba nos vemos en el próximohaber que nos vemos en el próximohaber